Hola chicos y chicas, que tal como estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es un especial, es un vídeo especial porque he llegado justo ayer a 700.000 suscriptores y hace muy poquito a 100 millones de reproducciones, casi al mismo tiempo se produjeron las dos cosas y quería pues reflexionar sobre ello, qué significa para mí, qué es importante. Entonces bueno, será una reflexión, será un poco especial por el motivo sobre todo y porque he decidido salir de casa. Una de las cosas buenas de mi trabajo, de mi situación actual, es que hoy por la mañana he ido a la fiesta de carnaval de mi hijo, maravilloso, maravilloso, derroche de espectáculo, ha estado muy bien, ha sido muy divertido y después pues al mediodía he venido aquí a un poco a la montaña a poder reflexionar con vosotros y voy a hacer este blog un poco estilo Luzu, ahora hablo aquí y luego hablo en otro sitio, me gusta, me gusta cómo lo hace él a veces, así que allá vamos. Dentro vídeo. De lo primero que quiero hablar son de las 100 millones de reproducciones, 100 millones de reproducciones. Ojo, eso quiere decir que 100 millones de veces alguien le ha dado a Play en un vídeo mío. Vale, que son 5 años y que son casi 2.000 vídeos, pero son muchas reproducciones. O sea, si lo piensas, vamos a suponer que la mayoría de la gente que le ha dado al Play ha sido porque ha querido y que más o menos ha visto un trocito de vídeo. Eso quiere decir que 100 millones de veces alguien ha escuchado, hola chica. Y eso, bueno, será porque soy yo así también, ¿no? Pero eso me lleva a pensar en la responsabilidad, es decir, ¿qué le he dicho a tanta gente? O sea, ¿qué le he dicho? ¿Qué le he ofrecido? ¿Qué le he dado, no? Estoy orgulloso de pensar que no ha sido un mensaje negativo, de odio, un mal ejemplo. He intentado que siempre sean buenos ejemplos, aunque digo muchas palabrotas. No sé, me da la sensación de que puedo estar orgulloso de que más o menos, por lo menos, la intención ha sido entretener 100 millones de veces a quien ha decidido ver un vídeo mío, ¿no? Así que me siento orgulloso y responsable o con responsabilidad. Es un número muy grande, o sea, cuando lo empiezas a equiparar con cosas. Sí que es verdad que, yo que sé, el Gangnam Style tiene más de mil millones de reproducciones, solo ese vídeo, ¿no? Pero 100 millones de reproducciones es un número bastante redondo que para mí es significativo y te da una sensación del impacto, ¿no? Y eso está guay, ¿qué queréis que os diga? No lo voy a negar. Es una cosa que los números son solo números, pero este en concreto me hace sentir orgulloso. Sé que hay youtubers que tienen 100 millones de reproducciones al mes en España, pero oye, cada uno está orgulloso con lo suyo. Es muy feo compararse y no sirve para nada. Yo no sé si está quedando bien esto, ¿no? Si se oye mucho viento, si son buenos planos porque no lo puedo ver con la cámara. Pero bueno, luego están los 700.000 suscriptores. Sí, tú ves los suscriptores y ves las visitas por vídeo y dices, aquí hay algo raro, ¿no? 700.000 suscriptores, 30.000, 40.000 visitas por vídeo, ¿qué pasa aquí, no? Evidentemente tras cinco años mucha gente ha dejado de seguirme y la gente pues es difícil ir al canal a decir, ¿no? Ya no me suscribo, ¿no? Me quito la suscripción. Algunos directamente han dejado de ver vídeos en YouTube, con lo cual ni el mío ni ninguno. Bueno, esa es una evolución, una evolución también, como mi contenido ha ido cambiando, también el tipo de público ha ido cambiando, la gente se ha hecho mayor, le ha interesado menos, etcétera, ¿no? Con lo cual no me preocupa. Pedazo de día, ¿eh? He tenido suerte. Lleva hace como tres meses que no llueve en mi ciudad y cerca de Barcelona. Así como tres meses. ¿Por qué te vas, Rock? Porque a mí me gustaría, yo me sentiría más cómodo si el número de suscriptores reflejara la realidad. No solo conmigo, sino con todos los canales, ¿no? Creo que estaría bien. La gente que, yo que sé, que en las últimas dos semanas o en el último mes realmente han visto vídeos tuyos y tal. Yo creo que ahora estarían unos 80.000, 90.000, más o menos, la gente que realmente activamente sigue mi canal, ¿no? Pero bueno, aún así, 700.000 es un número muy grande. Te paras a pensarlo y dices, no sé, es como 10 veces un campo de fútbol, ¿vale? Es muchísima gente. Es, yo que sé, tres veces la gente que vive en mi ciudad. Es muchísima gente que en algún momento de su vida han decidido que lo que yo hacía era suficientemente interesante como para darle al botón de suscribir. Y eso también de nuevo me hace sentir orgulloso, ¿no? Es un reflejo siempre, como digo, de la trayectoria de mi canal. Es como un legado también, pues eso, un recordatorio de, si no haces cosas que le gustan a la gente durante todo el tiempo, pues la gente se va, ¿no? Pero bueno, eso no me preocupa tanto. Siempre he intentado ser fiel a lo que yo quiero y que me siga quien quiera, ¿no? Pero bueno, me parece un hito. Y como ya dije un día y lo voy a repetir ahora, no miento, me haría mucha ilusión llegar a un millón porque te dan una placa muy chula y es como significativo, ¿sabes? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿700 mil? Un millón, hostia, un millón. Así que, quién sabe, al ritmo que voy igual en cuatro años llego. Estaría guay. No sé. Bueno, vamos a llegar hasta arriba, que desde arriba también es muy bonito. Quiero que veáis la casa que hay arriba aquí en San Llorenz del Moon. La mola se llama, el pico. Y en fin, espero que os esté gustando. Como siempre, estoy intentando confesarme y aquí de alguna forma estoy siendo como más sincero y más directo que en mi habitación. Qué cosa más rara, ¿no? La habitación ya es como mi oficina y aquí realmente me siento solo. O sea, me siento como que estoy solo y aislado, ¿no? Ahora justamente se escucha gente. Y esto me lleva a otra reflexión. Y es que el otro día os cuento una anécdota. El otro día en el tren estaba sentado al lado de un chico y me dice, oye, tú eres ao-consumer, ¿no? Y yo, hombre, pues sí. Y dice, ah, tío, ¿cuánto tiempo? Antes seguía tu canal, ahora ya no, porque trabajo y no tengo tiempo y no veo vídeos en YouTube y tal. Eso me lo han dicho muchas veces, ¿no? Pero el chico, claro, estábamos sentados en el tren, no nos quedaba otra que hablar, yo no podía escaparme. No, pero fue muy amable. Y se interesó por mí. ¿Cómo te va? ¿Qué tipo de vídeos subes? ¿Has cambiado o no has cambiado? ¿Por qué? ¿Estás contento con cómo te va? ¿Cambiarías algo? ¿Te arrepientes de algo? Pero se preocupaba... Ojo con el viento, ¿eh? Se preocupaba de verdad. O sea, realmente él estaba preocupado por mí o preocupado o interesado, ¿no? Me alegro que te vaya bien, me gusta tu contenido por esto, por lo otro, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Qué crees que...? ¿Sabes? Me hizo sentir súper bien que alguien que yo no conocía de nada y que hace mucho tiempo había seguido mi canal, uno de esos 700.000, que a lo mejor ya no son activos, se preocupara por mí. Teníamos una relación de... no solo de alguien que me ha entretenido o de alguien que me ha ofrecido algo, sino de alguien por el que me preocupo. Y eso, joder, te hace sentir muy bien. A lo mejor yo debería también preocuparme más... No me puedo preocupar por todos, ¿no? Pero sí que intento interesarme e interactuar con la gente, sobre todo en Twitter, ¿no? Entonces me hizo sentir muy bien. Y eso me llevó a... Ya lo he dicho muchas veces, pero no por decirlo muchas veces, deja de ser verdad. Todo esto, o sea, el hecho de que estéis viendo este vídeo, el hecho de que yo pudiera dejarme trabajo y dedicarme a vivir de esto, poder hacer Extra Life y los proyectos que pueden venir en el futuro, todo es gracias a la gente, a vosotros, a los que me habéis seguido en algún momento, ¿no? Porque la realidad, triste o no, es que si no tienes seguidores, por muy bueno que sea tu contenido, es mucho más difícil que alguien te ofrezca algo o que tengas cierta repercusión o que te salgan más oportunidades, ¿no? Por lo menos a través de este camino. Si eres bueno en la vida, siempre habrá alguien que pueda confiar en ti, ¿no? Pero para triunfar en YouTube necesitas seguidores. Y los seguidores son personas y esas personas deciden voluntariamente seguirte o no seguirte, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo que dar las gracias porque si no hubieras estado ahí, la mitad del mérito es vuestro y buena parte de la otra mitad es de YouTube y eso es una cosa que siempre he discutido con otros youtubers y que creo que yo no había dicho nada, nunca, no lo había dicho nunca, ¿no? Por lo menos en un vídeo. Gran parte del mérito y de todas las cosas que han pasado, evidentemente es mío. Si yo no hiciera los vídeos, pues no pasaría nada, ¿no? Quiero decir, no me llegaría nada. Tienes que hacer algo, tienes que hacer cosas. Pero por otro lado, si no fuera por la plataforma, todo esto no existiría. O sea, hay que dar gracias a YouTube. Hay muchos youtubers que dicen, no, yo soy la hostia y yo triunfaría en cualquier sitio. Sí y no, hay gente que tiene talento luego para estar en Snapchat o en Twitch o lo que sea, pero necesitas de la plataforma. Si no fuera por la plataforma serías un tío que hace vídeos en su casa y se los pasa a sus amigos por WhatsApp, ¿sabes? O sea, necesitamos la plataforma. Sin YouTube no seríamos nadie, realmente. Aunque nuestro contenido sea bueno, aunque se necesite el contenido para llegar a la gente, dependemos de la plataforma. Así que también le doy las gracias a YouTube, porque sin ella no estaríamos hablando. Literalmente no estaríamos hablando, o no estaría yo hablando hacia vosotros, ¿no? Así que, bueno, me ha dado por pensar todas estas cosas, por ser agradecido, por ser humilde, también en ese sentido de, oye, tengo muchos seguidores pero no muchas visitas, así que mucha gente se ha ido, sea porque ha dejado de gustarle, sea porque su vida ha cambiado, de lo cual me alegro, por supuesto. Así que un poco de humildad, un poco de gratitud, son buenos consejos que siempre van bien y en un especial como este. Y por cierto, si estáis por la zona del prelitoral, es esto, el Vallès, que es una comarca que está al lado de Barcelona, que es donde vivo yo, subir aquí, a San Llorenzo del Mundo. Es muy bonito. Aquí se puede comer, además. Hay carne a la brasa, lo que pasa es que hay que reservar y ahora no podemos ir a comer pelo. Me gustaría mucho porque está muy bueno. Y eso, pues eso, es gracias a vosotros. Así que, guapos, preciosos y preciosas, que hay pocas chicas pero también las hay, siempre me olvido. Y hasta la próxima, mañana más vídeos. Mañana vuelve el canijo, vídeos normales, lo que a muchos os gusta. Y, en fin, espero que os haya gustado. Y hasta los 800.000. ¡Guau! Pues no queda tiempo. Voy a hacer una... Yo creo que por lo menos un año y medio. Mitad de 2017, el 800.000. Guardad este tuit. Bueno, guardad esta frase. Hasta luego, chicos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Bueno, si por suerte os saludeo, hola, vale, ya está.